En las directivas de la Liga Santanderiana de Bolivora y Sanquileños, así lo socializa el médico-psiquiatra Adrián Villanueva, quien ocupa el cargo de vocal en esta organización. El dirigente deportivo exalta los valores de esa disciplina deportiva en la localidad. Quiero contarles que en estos días hemos venido participando de reuniones en Bucaramanga, promovidas por un grupo de personas interesadas en volver a reestructurar la Liga Santanderiana de Bolivor. Nosotros como Club Daba y aquí el Club Pumas también participamos y ya está estructurada la Junta Directiva de la Liga Santanderiana de Bolivor, donde yo hago parte de ella como vocal. El señor Mauricio Antolín es presidente de la Liga, incluso Mauricio Bávez Pereira, también sanjileño, hace parte de la Junta Directiva de la Liga y él como secretario. Entonces, una buena noticia para el deporte santandereano, por supuesto, y de San Gil, porque pues vamos a tener voz, voto. Recordemos que hay ya más de 200, 300 niños aquí que practican el deporte, haciendo parte del Club Pumas y del Club Daba Volley, que igual también patrocina aquí la Clínica Villamaría y yo pues con gusto hago parte de él. A la vez el médico informa que en San Gil hay apego y amor por esa disciplina, en especial en los niños y en los jóvenes. Nosotros, por ejemplo, del Club Daba y entiendo también que Pumas, tenemos todas las categorías. Mini, de hecho, en estos días estábamos participando en Tocancipá, en un torneo de categoría Benjamin, que son niñas 2007, 2008. También tenemos categoría juvenil, categoría mayores, incluso de voleibol masculino y femenino. Entonces, todas las categorías están ahí y para la Liga es importante que los clubes se fortalezcan, porque es quienes nutrimos en últimas la selección Santander de voleibol. Por último, anuncia un compromiso deportivo de voleibol para próximos meses. La Liga se nutre también con recursos de aportes que haga la comunidad, los patrocinadores. En este, ahorita para octubre, 13, 14 y 15 de octubre, el Club Daba tiene un torneo nacional invitacional aquí en San Gil de categorías mayores y juvenil. Esperamos que la empresa privada nos patrocine, nos ayude para que el evento sea de la mejor calidad y obviamente nosotros estamos también supervisados y acompañados por la Liga.